Lluvias con descargas eléctricas, principalmente sobre los estados Huarico, Aragua, Carabobo, Miranda y Distrito Capital, serían consecuencia de una vaguada que se desarrolla en Venezuela y que se debilitará este lunes, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Sin embargo, desde mayo inició la estación lluviosa en el país, situación que ha perjudicado a conductores y transeúntes por la falta de medidas preventivas que hoy provocan colapso en la capital. Dice que se pueden desarrollar las actividades normales porque resulta que no te puedes desplazar como quisieras porque todo está inundado, debido a que no se hacen los mantenimientos y las personas tampoco tienen conciencia al lanzar los desperdicios en las vías. En la zona que vivo no he visto ningún tipo de mantenimiento que le estén haciendo todavía. La semana que ha llovido fuerte en gran parte de la capital, usted ha visto si se inundan entonces los espacios, ¿cómo afecta esto a los peatones, a los vehículos? Si se inunda, claro que sí. En la zona donde yo vivo, que es la nueva Granada, no es esta zona, siempre hay pozos donde pasan los carros y hay huecos horribles también. Esto con Rodríguez, el que fue alcalde de aquí, que nunca lo fue, empezó la decadencia, la suciedad, las cloacas. Entonces, la que recibe ahora resulta que es peor que Rodríguez, porque esta señora yo no sé en qué se está encargando. Lamentaron que las autoridades no hayan tomado las acciones que corresponden para esta época del año, pues además, muchas familias que viven cerca de Quebradas pudieran estar en riesgo. Puede tener problemas, por lo menos de una caída, o el agua se las lleva, las arrastra, puede tener problemas bastante graves. Yo vivo por la parroquia Santa Teresa, ¿verdad? Y ahí baja mucha agua y las inundaciones son bastante grandes. ¿Y cómo les afecta eso a ustedes como ciudadanos, a los vehículos? Nos afecta como ciudadanos porque cuando pasamos por las calles, las calles están inundadas y nos afecta. Pues claro que es riesgo. Primeramente, una caída, lo que es la transmisión de zancudo, porque si hay charco, yo transito más que todo la vida de Quinta Crespo, Capuchino, cerca de la 19 de abril tienen años con agua estancada allí y no le han hecho ningún mantenimiento. Y tú ves a los niños brincando, los charcos y eso ha estado igualito. El pronosticador de guardia, Adelina Met, indicó que la nubosidad se desplaza hacia el occidente del país, por lo que esperan precipitaciones en los estados Zulia, Mérida, Táxira, Falcón y Trujillo. Cabe destacar que durante las últimas lluvias caídas en el territorio, también se han dado apagones e incluso explosiones de varias subestaciones eléctricas en la entidad zuliana. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Cabe destacar que durante las últimas lluvias caídas en el territorio,